Hoy que ha pasado años desde mi partida Me doy cuenta que sigo siendo parte de sus vidas Yo que luché por mantener mi pueblo unido Hoy me duele tener que verlo pobre y dividido Si amamos nuestra tierra por el que existe división Hasta que no me respondan, quitará mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo nací Y si volviera a vivir, moriría por ti Moriría por ti Cuando cesen los partidos y haya unión Estaré tranquilo y bajará el sepulcro mi dolor No le teman nunca a la oscuridad Lo importante son los pasos que en ella hay que dar No puedo darle libertad Aquellas almas que vivan destinadas a ser prisionera de sus pensamientos Y no a sus acciones Bolivarianos, somos todos los que vivimos en libertad Y no aquellos que sean esclavos de un ideal político Que divida la unión Si amamos nuestra tierra por el que existe división Hasta que no me respondan, quitará mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo nací Y si volviera a vivir, moriría por ti Moriría por ti Quiero que manden esta carta con urgencia Es para mi patria Entréguenla a las manos de su conciencia Aunque no es la primera carta que yo escriba Esta es muy necesaria Desde el cielo de Caracas Me despido Bolívar Por favor, tengo nombre de mujer